Nos encontramos con Vinicio Valdés, presidente de la Federación Nacional de Venduras de Taekwondo. Es una agradable sorpresa tenerlo en San Pedro Sula, un evento que lleva mucha tradición, ya un cuarto de siglo realizándose en la capital industrial. ¿Qué tal la experiencia de este evento, Vinicio? Contento, la verdad, que ver cuántas escuelas tuvimos en tu oportunidad, creo que entre 12 y 15 escuelas. Eso significa que cuando está creciendo, como debe de ser, y que se está haciendo un trabajo de masificación excelente por parte de los profesores de las escuelas de la Costa Norte, CED, CUSUR, del país. 2024 moviditos para Taekwondo, muchos avances, en algunos otros pues no hemos logrado los resultados que queríamos, pero en términos generales ha sido positivo el desarrollo de Taekwondo en el país. ¿Qué conclusión nos ha que ha visto en 2024? ¿Qué sorpresas agradables, por supuesto, si hubiera pagado un poquito, sí? Bueno, contentos porque podría decirle que en dos meses hemos obtenido 12 medallas. Perfecto. Medallas en Perú y medallas ahorita en Cuba. Eso significa que el trabajo que está realizando por parte de la dirección técnica y la parte administrativa está dando los resultados esperados. ¿Qué tenemos para el próximo año? Poder completar el circuito del SOS 22, Costa Rica, y finalizamos con México. El pronóstico de nosotros es poder lograr clasificar cuatro atletas en el próximo año a sección 2025, algo que no se ha logrado por ningún deporte hasta la fecha, y poder cosechar una medalla en estos Panamericanos, como fue la versión anterior. Honduras fue el único país que obtuvo una medalla para estos Juegos Panamericanos. Diles, preocupados por tantos eventos que hay internacionales y en los fondos son muy escasos. Las únicas instituciones que han estado apoyando completamente estas actividades es el momento olímpico y la turnera. Pero igualmente con actividades que hemos realizado, que usted se ha dado cuenta, para poder llevar uno de los equipos, que es el de PUNCE, que es una de las modalidades que estamos obligados a apoyar y desarrollar con instrucciones de las Panamericanas y la Federación Mundial. Interesante dato, porque se ha estado trabajando mucho en el país, pero todavía el pendiente, en este caso de la recién nacida con Depor, es invertir un poco más en el atleta, en el ser humano, es el que le da vida al deporte, y precisamente son las instalaciones físicas. Es un trabajo que queda pendiente. Se viene también un año prácticamente de elecciones desde el inicio. Inicialmente había usted hecho el público y su interés de ser candidato a presidente, sin embargo ha cedido paso, digamos, para convertirse en candidato a vicepresidente, cediendo a Luis Morán la candidatura. ¿Qué tal el desarrollo de este? Porque hasta la elección del presidente de la Federación, qué bueno que hay democracia y que la gente tiene la oportunidad de participar en algo que hay en el trabajo y obviamente terminar con ganarse al gusto de cada una de las federaciones. ¿Cómo se va moviendo este panorama? Fíjese que muy contento porque, bueno, creo que parte del trabajo que hemos venido realizando en estos años nos ha permitido conocer muy a profundidad lo que es el deporte, no solamente nacional, sino también internacional, ir posicionándonos en algunos puestos muy relevantes. Falta la redundancia internacionalmente. Soy miembro de la Junta de Electro de la Unión Panamericana de Tekuandón. Soy el director de la Comisión Quimanciera de la Panamericana. Y hemos aprovechado también a tener reuniones con diferentes presidentes del Grupo Comité Olímpico, conocer las cosas positivas que han obtenido y desarrollado su deporte para poderlo aplicar aquí en nuestro país. Don Salvador Jiménez ha dejado un gran legado y le agradezco públicamente porque es la persona que me dio la oportunidad de ingresar al comité y estar en esta familia olímpica. Creemos que hay que seguir trabajando en algunos aspectos que él desarrolló, fortalecerlo y seguir apostándole a tanto a que tenemos con mucho talento, pero no ha existido la posibilidad de la parte financiera realizarle las bases de entrenamiento que realmente merece un atleta para presentarse a estos eventos de tan alto nivel. Es una parte que decían, ha habido pasos positivos, por supuesto, ha habido algunos pasos para atrás, por supuesto, también queremos que el desarrollo del deporte en general sea no solo sostenible en el tiempo, sino que realmente empecemos a ver el fruto de ese trabajo a través de las medallas. Es muy importante trabajar en el atleta, es muy importante la organización y que en ese sentido usted tiene pues pasta de experiencia trabajando al lado de Don Salvador. Hablábamos fuera del micrófono que va a tener en la plaza particular mío que se ocupa mucho en la cinta que él deje la S&T, pero también hay que entender que tiene que haber un relevo generacional. Y creo que en ese sentido los que han trabajado con él se han preparado de alguna manera para la seguridad de la región. Hay alguien en ese sentido porque usted está ahí. 2025 es un año que podría marcar mucho, porque sí, dice, lo que siento yo, a preparar uno de los que es el nuevo siglo XX, y es para estar en el 2028 en Estados Unidos. Y la del inicio, es no solo el TECUOR, lo que es 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 el TECUOR, todos los de FONTEN en el TECUOR, tienen una predicación acorde, o son otros. ¿Tiene que ser un lugar? ¿Quién es correcto? Al final creo que toda la federación y el TECUOR tiene una gran responsabilidad de presentar proyectos reales al Comité Olímpico para poder desarrollar y obtener una buena preparación para lo que va a ser aparentemente Guatemala 2025. Son los Juegos Olímpicos para Centroamérica que vamos con los equipos proyectos. Debemos de superar los resultados que tuvimos en Managua 2017. Hay mucho trabajo por hacer. Creo que los codicaderas han demostrado que el deporte va en descenso, que hay que trabajar también con las escuelas públicas, la parte de educación física, trabajarlo desde abajo para poder desarrollar realmente atletas tanto religiosos. Confunden, confunden al atleta de que solo desea participar como en un hobby y con un atleta de torneamiento que es totalmente diferente. Puedo decirle que habemos muchos presidentes que estamos en concordancia que hay que hacer un trabajo diferente. El tema de la... un nuevo relevo generacional de entrenadores para todos los deportes. Creo que ya también eso es un tema que se tiene que analizar. Ya han habido cambios generacionales en los deportes con sus atletas. Usted lo puede ver en el caso de Tijuanco. El equipo prácticamente es un equipo nuevo. ¿A quién? Combate, cruces. Son equipos nuevos, muchachos que tienen abajo de los 20... entre 17 y 21 años pensando en los dos Juegos Olímpicos. Porque va a ser mentira que en un ciclo vamos a lograr una medalla y hay que trabajarlo a largo plazo y eso es lo que le va a pasar. ¿Qué pasa con Miguel Ferreira? Ya en el ocaso de su carrera digamos competitiva porque tiene mucho que darle todavía a Cóndor. ¿Qué pasa con Rixi Talbot? Sanpedrana que ustedes han proyectado también mucho a través de algunas competencias. Y... Muy interesante lo que mencionó. Veo muchos jovencitos en este fondo y fija que el relevo ahí está garantizado que va a haber buen reemplazo obviamente con el trabajo de 4. Claro. Miguel está realizando una preparación específica en Alemania. Está participando en todos los circuitos de Europa para poder lograr cerrar ya su vida de atleta de alto rendimiento en los Juegos Centroamericanos de Guatemala. No ha parado de entrenar. Está ajustándole fuerte allá. Rixi también es una atleta priorizada por parte del comité. Creo y estoy convencido que puede ser la atleta que tenga la vez olímpica para el siguiente ciclo olímpico. Hablaba con su entrenador casualmente hoy que ella va a tener que tomar una decisión de que va a tener que trasladarse a la capital. Y estar entrenando completamente con todo el equipo nacional. Eso va a ser un tema que va a haber que tratarlo y después también llevarlo junto a directiva del comité olímpico y ver si ella realmente tiene el perfil para que pueda optar a esa vez olímpica. En nuestro caso él es el atleta que tiene el perfil y va a ver que usted lo va a hablar con ella. Va a hablar con ella. Gracias. Bueno, hemos estado con Vinicio Valdés, presidente de la Federación Nacional de Tecundo que ha tenido una actividad aquí junto con el coronel Erazo uno de los viejos conocidos en este deporte y que hemos tenido el placer de coincidir con el presidente de la Federación Nacional de la Federación Nacional de la Federación Nacional